Obispo, tengo un conocimiento que ha andado por el Vaticano hace poco. Así es, tuve la gracia de estar con el Papa el 8 de enero. Un poco fui a pedirle que si todo va bien, Dios mediante en este año ya se estudiará el milagro de Brochero, que si todo va bien cuando él venga a la Argentina, que me dijo que vendrá, si Dios quiere, el próximo año, pueda ser canonizado el cura de Brocheros en Córdoba. Así que estoy muy contento porque, bueno, lo aceptó y bueno, hay que rezar ahora para que se concrete el milagro, pero si fuera así, tendremos la suerte, la bendición de tener en Córdoba al Papa y canonizando al cura Brochero. ¿Eso ya sería con seguridad o es una posibilidad? Es una posibilidad de que el milagro se concrete. Ahora está en Roma estudiándose, en este año se va a estudiar. Si esto se confirma, la palabra del Papa es que si todo va bien, podrá canonizarlo aquí en la Argentina. ¡Qué bueno! ¿Sería eso posiblemente en el 2016? En el 2016, Dios mediante 2016. ¿Tuve una audiencia particular con el Papa? Así es, sí, sí. Tuve una audiencia privada, gracias a Dios, el 8 de enero, 40 minutos de poder conversar con él. Fue una gracia, un regalo muy grande, sí. ¿Cómo lo ha visto? Lo veo muy bien, muy bien, contento, entusiasmado. Acá le voy a dejar el diario de la zona, que es Noticias del Sol, ahí está la foto, leyendo el diario, el Papa, el diario nuestro, y adentro está la foto de la audiencia. ¡Qué bueno! ¡Qué satisfacción para usted también, ¿no? La verdad que sí, es una alegría. Además lo extrañamos un poco al Papa porque vivía cerca de él cuando estaba él en Buenos Aires y yo estaba en Morón, y después haciendo obispo en un hombre al cual le consultamos muchas veces y se lo extraña aquí en la Argentina también. Todas estas cosas malas que están pasando en el mundo, atentados y demás, digamos, le afectan en cierta manera a él y a toda la comunidad, ¿no? Así es, pero el Papa tiene una palabra justa y trabajando por la paz con la palabra y con la propia vida también, ¿no? Santiago, gracias como siempre. A ustedes, gracias. Gracias.